Jocinta, ven. Nos vamos. Pero mamá, la abuela compró pastelitos y el tío Juan Pablo me iba a enseñar una canción en piano. Agarra tus cosas, mi amor, tenemos que irnos ya. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, gordita, que no te miraste. Despídase de la abuela. Chau. Chau. Chau, linda. Chau, Juan Pablo. ¿Verdad que tú no te vas a quedar? No, mamá, tengo cosas que hacer. Pero, mamá. Vamos, Josí. Federico, dime una cosa. ¿Eh? ¿Qué te cuesta si yo me quiero llevar este sillón? Es que es muy bajo precio, muy barato, señorita. Yo creo que me lo puedes dejar ese precio. Mira, incluso yo creo que me lo puedes dejar más barato todavía. ¿Sí? Sí. Es que, mire, la verdad no me conviene. No me conviene. No te conviene. No te conviene hacer negocios conmigo. Qué pena. Bueno, no importa. Voy a tener que buscar otro sillón. Una lástima, si es así, Federico. Me hubiera encantado hacer negocios contigo. ¿Sí? Sí. Bueno, que te vaya bien. Sí, ya. Va. Esperen. ¿Solubendo? Bien. Pero, ¿me dejas un número de celular, sí? Sí, no. No hay problema. No hay leche. Gracias. Acá está todo. Vale. Claro. Vamos. Vamos. Ya calda. Te llamo el sillón. Muchas gracias. Mucha suerte. Que le vaya bien. Te amo. ¿Sí? ¿El número de teléfono? Mire, amigo mío, yo le voy a decir algo. ¿Ah? Si es nuestro destino encontrarnos, nos vamos a volver a encontrar. Les juro. ¡Que le vaya muy bien! ¡Sí! Toma, Toma. Gracias. Qué vergüenza más grande. No, no, no. Pero qué vergüenza de qué. Si no es tu culpa. Sí, pero esta niña parece como que lo hubieran criado en otra familia, fíjate. No, lo que sí parece es que se sorprendió bastante, ¿no? Sí, pero no tenía por qué ser tan mal educada. Ah, pero seguramente tenía otras cosas que hacer, qué sé yo. Echa, qué lata, porque con la Jacinta lo estábamos pasando tan bien, Lucea. De estar muy contenta de que Isabel pudo formar su familia. Bueno, familia, familia, no. O sea, el papá de mi nieta, que es un gringo, se quedó allá en Estados Unidos y ellas dos se vinieron solas para acá. O sea, finalmente la Isabelita se transformó en una madre soltera, que es exactamente lo que yo no quería para ella. Claro. ¿Y quién es él? ¿Cómo se llama? Él es de bello Spencer, Robert Spencer. ¿Y se separaron? No, no, o sea, no. Mucho peor, ni siquiera se casaron. Tuvieron a la totia así nomás y... Ay, tú no sabes lo que me deprime a mí este tema, fíjate, porque yo te veo a ti y pienso que la Isabelita podría haber hecho las cosas tan bien contigo, Juan Pablo. Bueno, pero lo importante es que ahora ella debe estar contenta, está criando a su hija, ¿no? Debe estar feliz. Es importante. Eres un aborto. Gracias. Dani, ven. Si ya me di cuenta, desde afuera que estoy haciendo un olor exquisito. ¿Por qué estás sorpresa? Qué rico. Es que... Quiero conversar contigo. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Yo te amo. Es que si te pierdo me muero, ¿no? Mi amor. Carlita, yo no me voy a ir a ninguna parte. Yo me voy a quedar siempre contigo porque te amo. Estaba pensando y tome una decisión. ¿Cuál? ¿Cuál? Quiero que... Que hagamos eso que habíamos pensado. ¿Qué? Eso que tú quieres. ¿Estás hablando? Quiero que tengamos un hijo. ¿Qué te dijo ese señor, verdad? ¿De qué hablaron? El tío Juan Pablo así me dijo que se llamaba. Me dijo que era amigo tuyo. ¿Y qué más? Me preguntó cómo me llamaba, cuántos años tenía y en qué curso iba. ¿Y tú qué le dijiste? La verdad, mamá. ¿Y dama? No, porque después llegaste todo, echaste todo a perder. Pero si tú no querías tener hijos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque me gusta verte así. Así feliz, con esa carita. Me encanta verte así. Ahora sigo pensando que... Que va a ser difícil para nuestro hijo. Seguramente lo va a discriminar. Seguramente va a querer tener un papá. Pero íbamos a estar nosotras. Dándole amor, dándole cariño. Estoy segura que va a ser un niño feliz. Sí, bravo. Sí o no? Sí. Si lo apoyamos, vamos a estar ahí siempre con él. Vamos a ser las mejores mamás del mundo, te lo juro. Eso sí. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mi amor, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Miren la gracia! ¡Miren la gracia! ¡Mi amor, eres la gracia de Dios! ¡Tú Dios, Padre, Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo! ¡Eres divina! Eso no lo quiere decir de absoluta. ¡Ay, qué exagerada! ¡Qué cosa más linda! Oye, mi amor, tú heredaste la gracia a mí, eso sí. ¿Usted no usa zapatillas de ballet con punta? No, porque esta es una versión más moderna. Te elegíamos hacer un concierto aquí. Sacar las copitas de champán y servir champán a todo el mundo. Y tú nos bailas, bailas para nosotros. ¡Miren qué buena idea! ¡Ah, te parece! Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú vendiste tus copitas de champán hace un mes. Ya no están más. Mi amorcito, mejor que ya menos cosas. Mira, los demás cachivaches están de magro. Está volviendo en la danza. Loca, loca, loca. Loca, loca, totalmente loca. Porque no me imaginé nunca que ibas a llegar a estos niveles. Mira, acuérdate que hoy día es mi presentación. ¡Cómo se me va a olvidar tu presentación tonta! Nos vemos la noche. Ya, ya, ya. Vemos la noche. La vida es power. Tiene una hija, la mantiene sola. Ella se dedica a salvar a unas mujeres que la atacan los maridos. Y más de si me renunció a la pega porque es emprendedora como este pechito. Me gusta, me gusta. Ah, sí, pero como me gusta, pero me asusta. No, 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 no me asusta nada. Es un desafío. Una mina que por fin, por fin me motiva. Una mujer interesante. Oye, si me va a caer cada bris que te he escuchado decir eso. No, no, de serio. Está escrito, está escrito. Isabel nació para mí. Acuérdate, acuérdate de lo que te digo. Ok, ok, ok. Carlito, Carlito. Oye, ¿le puedes decir al DJ, por favor? Que arregle el parlante que está sonando como tarro. Y por favor, súper necesario un médico. Porque este hombre se está volviendo loco. Qué bueno. Un día para volver loco la voy a echar para acá. Para cantarle una canción. Eso es. Y la voy a cantar en arsos, en metálico. No, algo suavecito. Algo suavecito, al oído, despacito. Así que voy a hacer algo mucho importante ahora. Con mi zona. Preséntala por lo menos. Hola. Hola. ¿Querías prepararme a esa? La verdad es que me gustaría invitar un trago a la administradora. ¿Se puede? ¿Mamá? Sí, mi amor. ¿Te enojaste porque hablé con ese señor? Ven aquí. No. No me enojé. Me sorprendí. La abuela sabe que no me gusta la sorpresa. Pero tú no tienes nada que ir con eso. ¿Ya? Te quiero mucho, mamá. Yo también, mi porotita linda. Oye. Anda a ponerte pijama y te dejo ver un ratito de monito. ¿Puedo? ¿A esta hora? Solo por hoy. Vaya. Porque hay que preocuparse de la muerte. Tanto como no se preocupa de la vida. Porque la vida es muy corta y la muerte es muy larga. ¿Dónde va a pasar el resto de tu muerte? Vale, vale, vale. Te lo has preguntado. Ok, ok. Me convenciste. Me voy a comprar un mausoleo. Es que yo no vendo mausoleo. Yo vendo tumbas. Tumbas como en esos parques. ¿Para abajo? Ah. Ah. No, paso, paso. A mí me gustan las cosas grandes. A los chanchos. Una cosa que se vea. No te dejes que llevar por las apariencias. Ay, disculpa. ¿Qué apariencia? Eh, a ver. ¿Anoche? Anoche. Cuando viste la silla, me recuerdo, cien metros planos, saliste corriendo y no pasaste nada, Fiona. Por eso estoy aquí. Porque vine a demostrarte que esa taraba que tú conociste ayer no soy yo. Por favor, no te quedes con esa impresión. Te lo ruego, por favor. Por favor. A ver, mira. Siempre me imaginé que eres una minachora. Pero me doy cuenta que de verdad, eres una mina increíble. De verdad. Sorry que interrumpa. No llegó el vodka. ¿Y qué hora es? Tarde. Muy tarde. Sorry. El deber me llama. Sí, te llama. Y está bien que tú le contestes. Sí, pero espera. Quiero que esta conversación no quede aquí. ¿Qué te parece si pillamos en una hora más y vemos qué hacemos? ¿Qué haces aquí, mamá? Ya vuelvo. Me acabas de hacer pasar la peor... No, Fede, iba a decir la peor vergüenza de mi vida. Pero tú me has hecho cosas mucho peores. ¿Qué hacía usted tipo en tu casa? ¿Cómo no me avisaste? Te quería dar una sorpresa, Isabelita. Fíjate que tenía todo listo para que ustedes pudieran conversar tranquilo. ¿Conversar de qué? ¿Me vas a decir que tú me invitaste? No, fíjate, no lo invité. Él pasó a saludarme porque es un caballero, porque es un amor y porque es cariñoso. Fíjate que hace siete años que no nos vemos y pasó a saludarme. ¿Cómo no me avisas, mamá? Por favor. No registra lo que te estoy diciendo. Te quería dar una sorpresa, linda. ¿Me puedes explicar por qué fuiste tan mal, Eucá, y lo trataste tan mal? No quiero tener vida social con él. No es mi amigo. Y tampoco me gusta que le des tanta confianza. Es más, deberías alejarte lo más posible de él. Explícame una cosa. ¿Qué te hizo, Juan Pablo? Aparte de tratarte como una reina a ti. No voy a hablar de eso contigo. Bueno, por lo menos le doy una disculpa. Estarías casada con él si no lo hubieras dejado plantado en la iglesia. ¿Mamá? ¿Te ibas a casar con ese señor? ¿Te ibas a casar con ese señor? Aló. Abuela. ¿Dónde estás? Estoy a punto de salir a bailar. Por favor, no me hagas esto, te lo rojo. No, no, ya. Vamos, un minuto, vamos. Sí, sí, sí. Espérate. Vamos, vamos. Espérate. Sí, mi amor. Dice que la mamá se iba a casar con ese señor. Y se arrepintió a última hora. Y nos hizo pasar a todo una vergüenza. Mamá, basta. ¿Era tu novia? Viste, no lo conseguiste. ¿Cuál es el problema, linda? ¿Cuál es el problema? Que sepa. Viste que estuvieron jugando, tocaron piano, lo pasaron reyes. Viste que si hasta ella se da cuenta que es un amor. Te voy a pedir que te vayas. Me estás echando de tu casa. Te estoy diciendo de la manera más educada que puedo, que salgas de mi casa. No hay ninguna manera educada para echarle a tu mamá de tu casa. Ninguna. Chao, mi amor. Yo después la voy a llamar a usted para que hagamos cosas entretenidas las dos. ¿Era tu novio? ¿Por eso te pusiste nerviosa? Ven aquí. Sí. Era mi novio. Pero eso fue hace mucho tiempo. Tú ni siquiera habías nacido. ¿Por qué lo dejaste plantado en la iglesia? ¿Fue por mi daddy? No, no fue por tu daddy. De hecho, no lo dejé plantado en la iglesia. Estos son cosas que inventa tu abuela. Tú sabes cómo es de exagerar. ¿Entonces lo odias? No lo odio. Pero no es mi amigo. Y aunque lo hayas visto en la casa de la abuela, tampoco es tu amigo. ¿Está muy? ¿Te digo algo? Dígame. Daddy Robert es mucho más lindo. Cosita hermosa. Ven aquí. Sí, pues mucho más lindo. Ya. Antonio, espérate. Es que te tengo que contar algo. Lo que pasa es que llamó la dueña del departamento y dijo que nos tenía que subir si es Luca la riendo. Lo que pasa es que en comparación a otro está súper barato y no nos reajusta hace más de dos años. Pero si es Luca, ¿de dónde quiere que sea que si es Luca es maesa vieja? ¿Estás loca? ¿Cómo se le ocurra? Por este apartamento. Pero si no es mi culpa. Además yo estuve averiguando y es verdad. Los arriendos están súper caros. No sé, de repente para ayudar a mí se me ocurría que a lo mejor yo podría trabajar. No. Pero mira, piensa Antonio. El Toñito sale a las cuatro de la tarde. Yo estudié una carrera. Rosario, te dije que no. Mientras Toñito vaya al colegio, tú no trabajas. ¿Estamos claros? Bueno, sabíamos que algún día esto podía pasar. Sí, pero estaba súper instalado el hombre. ¿A qué mierda volvió? Ahora no, Ed. No sé. Pero mira, no le des importancia. ¿Ya? Porque Luca no es parte de tu vida. Simplemente no le des espacio. ¿Y si me voy un rato para allá? Ya se aprovechar y tú de estar con la Jacinta. Me encantaría. Pero la Jacinta tiene que ir al colegio. Además tú acabas de renunciar a tu trabajo. Pero tú no estabas armando una consulta en tu casa. He estado toda la tarde portándome como una loca. Me carga sentirme así. Escúchame muy bien. Ya han pasado siete años. Juan Pablo ya no es tu pareja. No tiene ningún tipo de poder sobre ti. ¿Ya? Tú cambiaste. Y espero que él también. Pero si tú sales corriendo ahora, vas a volver al mismo punto de siempre. Mira, yo sé que esto es difícil para ti. Pero quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Aunque yo no esté bien en persona, cuentas conmigo. ¿Ok? Y te lo agradezco mucho. Pensé que estaba preparada para esto. Claramente no. ¡Ey! ¡Ey! No te culpes. No uno es perfecto, ¿vale? Así que no te exijas tanto que vas a terminar enferma. ¿Qué estás pensando? Tenés que tenés razón. No voy a estar arrancándome toda la vida. Ya, pues, mamá. Me toca hablar con mi daddy. Mira quién llegó. Vaya, mi amor. Hola, daddy. ¡Gracias! ¡Cuidado! Gracias. Hola, mi linda. ¿Cómo estás? Es broma. ¿Por qué no viniste a mi presentación? Ay, mi hijita. Se me pasó la hora. Te juro, te juro que va a ir. Eres patética. Siempre jugando con esas viejas locas apostando las cosas de mi papá. Mi linda, no estoy jugando, se lo juro. Anda la mierda. Domi. Domi. Oye, ¿cache que la Trini se va a sacar de la casa o al medio carrete? ¿Vamos? Obvio. Paren el parcito de reírse de mí. But we love you. ¿O no, Jacinta? Sí, te queremos mucho. Oigan, les tengo una sorpresa. Jackie le manda abrazos. ¿Qué es eso, Jackie? ¿Qué le estáis dando a esa perra? Está corta como pelota. Daddy, ¿cuándo vas a venir? Apenas pueda, sweetheart. Pero ahora quiero que me cuides bien a tu mamá, ¿ok? Y yo te prometo que estaré por allá muy pronto. Ya. Ya es tarde, así que despídete del Daddy. Chao. Bye-bye, Piro. Chao. Bye-bye, Piro. Hablamos mañana. Hablamos mañana. ¡Va a venir! Sí, mi amor, pero no al tiro. Tienes que tener paciencia, ¿ya? Siempre dice lo mismo. Tienes que tener paciencia. Mira que ahora es chica patúa. Sí, tienes que tener paciencia porque los viajes son caros y es la de vive lejos. ¿Está amor? Oye, pero tú sabes que él te ama, ¿verdad? ¿Y damos un cuento? ¡Ay, qué lata! No entré al auto. Yo te acompaño. No, mi amor, prefiero que te quedes aquí para que no te enfríes, ¿ya? ¿Y? No contesto el teléfono y no le abro la puerta a nadie. Ya vengo al tiro. No contesto el teléfono y no le abro la puerta a nadie. One way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna beat ya, beat ya, beat ya, beat ya. One way or another. Soy yo, Isabel, tranquila No quería asustarte, ¿verdad? Perdona Perdona tú Pensaste que eras loco anoche Bueno, última vez que me acerco de sorpresa, perdona ¿Verdad? No, si no fue tu culpa, es que... Ando un poco paranoica, parece ¿Y ese olor tan rico? Ah, comida china ¿Vamos a comer para pasar el susto? No creo O sea, gracias, pero tengo a la Jasi a Ría esperándome para que le lea un cuento Ah Suéltala a ella ¿Por qué? ¿Te gustan los cuentos? Sí, pero más me gustaría que tú me leyeras y uno Antes de dormir Tengo que subir ¿Te acompaño? ¿Te acompaño? ¿A entrar el auto? Sí Muy escolar Sí, no 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 es necesario Está bien Chao 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 Me tengo que ir. ¡Ya! ¿Qué es lo que no quiero? No quiero. No está. Suéltame. Huevón. Oye, no quiero, huevón. ¡Eh! No, 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 no. Joder, para concheto. ¿Qué pasa, huele? Si la mina quiere. Joder, quita. ¿Y qué? Sí. ¿Qué pasó? Un paso adelante. Gracias. Toda la gente que va a ninguna parte. Ah, pero, oye, que así no puedo predecir tu futuro. Oye, en serio, esa técnica me ha viajado a mi abuelita. Ay, ya, tranquila. Tranquila, que me estoy conectando aquí con tu ser interno. Mándale saludos. A ver, mira, aquí veo que hay un hueco en tu corazón. ¿Un odio? ¿Cómo trajo en tumba? A ver, mira, 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 mira. Acá hay algo. Acá hay algo. Mira, veo que detrás de esa actitud ligera y divertida, veo una mujer sensible. Alguien que necesita amor. Comida china para el hogar, gentileza de Chun-Li, el chinito de la esquina. Chuta, no sabía que hay en visita. Tomás, mi hermano, que siempre se les arregla para llegar al momento indicado. No, pero hagan como que yo no estoy, me da mi pieza. Yo no entré, no entré. No, es que entraste. Entonces quédate. Yo no tengo problema. Nosotros no tenemos problema. O sea, aparte que tenemos un hambre. Hola, Silvana. Hola. Silvana. Tomás. Bueno, voy a instalar las cositas. Oye, no la caiga, esto es pesado. Si es mentira que ando en silla de rueda, la sepa conmigo. Ya. Somos tres. Ya, café para la señorita. Señorita. Señorita, hace cualquier cosa me era una señorita. Qué vergüenza. Cuidado, no se te va a llegar. No. ¿No? Gracias. Solo, eh... Solo allá en la fiesta. Sé que me pasó, estaba un curado y no sé dónde apareció el seno. Gracias. De nada. ¿Cómo te llamo ahí? Yo soy Martín. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ah? ¿Tú cómo te llamás después? Ah, ¿me llamás? Eh... No, no, no. Me llamó Domina. Mucho gusto. Me encantaba, Domina. Gracias. Creo que tu mejor es ahora que te llegué a tu casa. ¿Dónde viviste? No, 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 no. No, no, no. A mi casa, no. No quiero ir a mi casa. Llevo a cualquier otro. No, no, no. A mi casa. Ya, no más, no más. Me voy a ir rodando a mi casa. ¿Cómo te voy a ir rodando? Sería un palo, mujer. Qué amoroso. Las palabras precisas pueden darme un desampago. Siete cuantanos y un pollo agridulce. Oye, ¿un postre? ¿Estás ahí, loco? No, me tengo que ir. De verdad, mañana a la mañana tengo que enterrar a una vieja. Chao. Broma. Chao. Chao. Ahí estuvo muy exquisito, muy rico. Súper. Estuvo súper. Que se repita. Ojalá. Ojalá. Chao, Rory. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. La media mina, Rory. No me digáis, Rory, mola. ¿Qué? ¿Te picaste? ¿Te picaste porque te tocó el violín con tu minita? Yo me iba a ir para la pieza, pero yo no quiso. Y tú, súper enojado. Estás ahí, re triste. Tú sabés que esta cuestión no pasaría si tú tuvieras tu departamento y yo tuviera el mío. Oye, ya, empezar de nuevo. Tenemos el mismo departamento. Vivimos juntos, hombre. Ya. Y te paraste y ándale a los caras. Ya, yo voy de pedo. ¿Juan Pablo? ¿Juan Pablo? Sí. Yo no supongo que tengo llave, pero me lo voy a llamar. Sí sé. Yo no supongo que eso. Ya, tranquila. ¿Qué pasó? No. No me aguanto la copucha. ¿Qué? ¿Qué cosa? El idea mía, Juan Pablo, está aquí. ¿Dónde? Aquí. Es que lo acabo de ver abajo. Ah, no sé qué. Vamos a escuchar. ¡No! Ya se fue. Ya se fue. O sea... Aquí abajo, en el... ¡Es él! ¡Está aquí! Sí. Hoy lo encontré aquí en la casa de mi mamá. ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Hablaron? ¿Qué hicieron? No, nada. No le dije nada. ¿Cómo? No, no lo hablaste. No, no. Hiciste como que no existía. Lo ignoraste. ¿Qué? ¿Cómo sabe dónde vivo? La Ocicón, eh. Tu mamá le tiene que ver contado. Espérate. ¿Y por qué no subió? ¿A qué vino? ¿Por qué no subió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Te sientes culpable. Y es por eso. Ay, amiga. Ir a casarte no tenía ni un sentido. Escaparte, menos. Bueno, no importa. Pero son decisiones que tomaste antes, cuando eras una niña. ¿Qué? Les mentí a todos. Yo no me arranqué porque no quisiera a Juan Pablo. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Me escapé para salvar mi vida. O me escapaba o me mataba. ¿Por nosotras? Por favor, peñízcame para saber que esto es verdad. Bueno, peñízcame bien fuerte. Lo pobre, lo amor, te amo. Ya paren de contar plata delante de los pobres. ¡Tanto amor! Ay, ella la más pobre. Más que la chucha. ¿Estás hablando de plata? ¿En serio? Ni para pagar el arriendo. Oye, ¿no te importaría pasar el pelotón? No te da vergüenza. Lo está haciendo una propuesta indecente. Igual voy. ¡Eh, eh, eh, eh! No seas ilusa, por favor. Yo estoy aquí muy enamorada de mi Carlita. No. Lo que pasa es otra cosa. El tipo que nos va riendo al taller es pintor. Pinta mujeres desnudas. Un poco mayores que tú, pero desnudas. ¿No es malo? Paga bien. Sí. ¿Y ahí cómo sé que no chanta? Eh, es un tipo serio. Yo creo que anda, habla con él. Dile que vas de parte nuestra, que somos todas amigas. ¿Vas a todo? Sí, me imagino mal. Germán. ¿Cómo? Una vez me dejó encerrar en el cooking closet. ¿Qué? Se fue a trabajar en la mañana. Y me dejó encerrado. En una pieza de dos por dos. Sin loco. Traté de aguantarme las ganas de hacer pipí, pero no pude. Cuando volvió en la noche, me humilló. ¿Te miraste? Un pie de esos asquerosos. Me dijo que le daba asco. Pero ese weón está enfermo. Eso es lo peor de todo. No está enfermo. Sabe perfectamente lo que hace, floca. Otra vez estábamos volviendo del cine. Era de noche en invierno. Me sacó la ropa tirón y me echó de afuera. Le supliqué que me dejara entrar. Y ni siquiera ahí se me ocurrió arrancarme. Ábreme. No, ¿cómo me voy a dejar aquí? ¿Por qué no? Porque pensaba que no podía. No me sentía capaz. Y hubo muchas cosas más. ¿Y por qué? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me contaste? ¿Y yo te habría ayudado? Me daba vergüenza. Y pánico también. Además que te iba a decir que mi príncipe azul me trataba como basura. Él me tenía convencida que me lo merecía. No. ¿Por qué? Porque así es. Así funciona. Me costó mucho entenderlo. Lo estaba muy mal. Ya, pero ahora estás bien. Lo importante es que te atreviste, que lo dejaste. ¿Era eso o morirme? Ya, pero ya pasó. Tu vida de ahora es distinta. Tú ahora estás bien. Eso ya pasó. Sí. Sí sé. Pero no quiero que se me acerque. No quiero que se me... se me está en la casa de mi mamá. No quiero que camine por la cuadra. No quiero que saludes a México. Que te lo preso. Me basta con que se mantenga lo más lejos posible, te juro. Ya. Ya. Lo que pagáis. Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Hola. ¿Cómo te sentí? No, menos mal. Siento que me pasó un tren por encima. De más. En verdad, no me acuerdo mucho. Ya, pues partamos por el principio, entonces. A ver... Yo me llamo... Martín. Ah, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que te llamas Martín y que yo me llamo Dominga. Y que me sacaste un tipo encima. Pero no me acuerdo cómo llevó ese tipo encima mío. ¿Y cómo llegamos acá? Entonces te propongo algo. Vamos a tomar desayuno. Yo te cuento qué pasó anoche. Y después te voy a dejar a tu casa. Gracias. ¿Venís preciosas ahí? Mira, mami, qué lindo. Mira, mamá, qué lindo. Mira, mamá, qué lindo. Mamá, dile que me enseñe, porfa. Bueno, mi amor. ¿Por otro día, ya? ¿Voy a hablar de la colección? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por ese cielo de nuevos besos que una noche inesperada otra boca te dará ¿Por qué nacarse sin arriesgarse? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Ah, hola, hola ¿Germán? Sí Hola, soy Soledad Daniela Corlacán, la tuve retrataria Me dijeron que estaba ahí buscando una modelo para pintar Ah, sí, sí, claro, sí, sí Claro, qué bueno, qué hora es No tengo reloj No sé, la ocho, ocho y media Bueno, sí, si no me voy No, 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 espera, espera, no, 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 no Disculpame, yo tendría que estar funcionando Perdona Bueno, acompáñame, por favor No te haga ningún problema, disculpa el despelote Pero, bueno, los artistas somos así Oye, dime, ¿esta es la primera vez que lo hacen? Eh, no, no, lo había hecho antes Con universidades Ah, qué bueno, ponte cómoda, por favor Voy a buscar un material y enseguida estoy contigo ¿Sabes? Lo más importante es que Bueno, no quiero que piense que soy un viejo depravado, no No, no, lo que pasa es que me gusta, me gusta la belleza del cuerpo femenino Bueno, mira, en realidad lo que yo quiero que hagas es... Que me calle y tú me pinta Buenas noches, señorita Pásenlo bien, pórtese bien Y una cosa muy importante No hables con desconocidos, ¿ya? Sí, sí, mamá No, 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 no Sán y salva, señorita. Oye. ¿Dónde crees que te habías metido, cabra de porquería? ¿Qué mierda estáis haciendo aquí? ¿Me estáis siguiendo? No, no, no. Mira, ayer lo poco que alcancé a conversar con tu hija me contó que estaba en este colegio y no te estoy siguiendo, ¿verdad? O bueno, sí, sí, te estoy siguiendo. Pero no es la manera en que tú pensás. Ah, no, ¿y anoche afuera de mi apartamento tampoco es de la manera que yo pienso? ¿Me viste? La Silvana te vio. Ah, ¿quién es tu amiga? ¿La de siempre? Esa, la que vivió en Punta Arena, la fotógrafa... Ya, ¿qué mierda es lo que querís, Juan Pablo? ¿Qué mierda querís conmigo? Yo quiero hablar contigo, un segundo. Por eso anoche fui a tu departamento. Ahora, a todo esto tu mamá me dio la dirección. No vayas a pensar mal. Pero cuando llegué me di cuenta que era muy tarde y no te quise molestar, por eso... Tarde o temprano da lo mismo, me vas a molestar igual. ¿Vamos a tomar un café? ¿Un café? Un cafecito. No, y escúchame bien. Un café... Si te vuelves a acercar a mí, voy a llamar a los carabineros. Sábel, espera. No me toquí. ¿Está bien? Disculpa. No quiero que te asustéis. Si pasé a ver a tu mamá es porque tú sabes que le tengo mucho cariño. A ella y a tu papá. Y como no siempre se está de paso por Chile... ¿De paso? Sí. Sí, de paso. Vine por dos días nada más. Vine a dar una conferencia. Y ya me tengo que volver a Londres, tengo que volver a... A mi vida en Londres. Bueno, no te quito más tiempo. Me habría encantado tener un café con ti. Ah, Isabel, eh... Estás muy linda. Muy linda. ¿Por qué? Te desapareces y no contestas el celular. Tuve que llamar a los carabineros porque no sabía lo que te había pasado. Suéltame. Estaba muerta de susto. Déjame tranquila. Tú no eres mi mamá. ¿Qué es eso que no soy tu mamá? Tú no puedes hacer lo que quieras. No puedes hacer lo que quieras porque vives en mi casa bajo mi mismo techo. Bueno, me voy. A ver, a ver, ya. Tranquila las dos, por favor. ¿Y quién es este huevón? ¿De dónde apareció? Encantado, señora. Mucho gusto. Yo soy Martín Vial. Soy un amigo de Dominga. Ella se quedaba anoche a dormir en la casa de una amiga donde yo estaba también. Y hoy día en la mañana no tenía cómo devolverse y yo me ofrecí para venir a dejarla a su casa. Ya. Lo que pasa es que si hay que responsabilizar a alguien aquí por lo de anoche, es a mí. Sinceramente, fue mi culpa. Yo debía haberla despertado y haberla traído a su casa como corresponde, pero francamente no se me ocurrió. Disculpe. Así que te quedaste dormida, ¿eh? Sí, me quedé dormida. Y no escuchaste el celular tampoco. No, no lo escuché. Estaba sin batería. Bueno, muy bien. Pues dale las gracias a tu amigo y anda a ducharte porque no se soporta el olor a trajo que tiene. Alcohol asquerosa. Vamos. Hasta luego, ¿eh? Chao, señora. Que estés muy bien. Hasta luego. Que estés muy bien. Gracias. El tiempo que estoy contigo es mi tesoro. Tu amor es el sol. Es que se va a morder la boca. ¡Ay, se va a pagar la lengua! Sí. Permiso, permiso. Soy enfermera. Déle espacio, ya. No le introduzca nada con la boca. ¡Es que se va a morder la lengua! Hay que echarle aire. Llamaron la ambulancia a ti. Sí, sí, la llamamos. ¿Hace cuánto rato que está así? Como un puerto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Hoy estaba temblando entero. ¿Usted es familiar? No, 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 no. No, se iba pasando por aquí. Estaba asaltando. Va a pasar, va a pasar. Tranquilo. Yo pensé que se iba a morder la lengua. ¿Se puede hacer el proceso ahí? ¿Qué síntomas tienes? Un ataque de epileptico. Lleva aproximadamente, ¿cuánto rato ha llevado? Un minuto, va a ver. Un minuto y medio, convulsionando. Está divisado, al parecer. Sostenlo, sostenlo ahí. Sí. Tranquilito, tranquilito. Va a pasar por esa parte. ¿Rosario? Soy el Javier. ¿Te acuerdas de mí? ¿Me vas a mostrar lo que dibujaste? Eh, no, es solo un boceto para el casting. ¿Y te gustó? ¿Qué ve? Bueno, la verdad es que... La verdad es que sí, me gustó mucho. Me encantó. Quiero decir, sí. Estás contratada. Esto es para ti. Increíble, gracias. Oye, ¿sabes qué? No sé, pero tengo la sensación que te he visto. En alguna parte antes. Tu cara me es muy conocida. Seguramente porque yo antes hacía un réclame para el geriátrico. Y ahí... No te tirés para abajo. Eres guapo, pintay, se lo te acrís culto. Está todo bien. Bueno, me voy. Sí, descansa. No. Yo solo trabajo, trabajo y trabajo. ¿Pero cómo tú también modelas para alguien más? No. Yo trabajo en un papo. Mira, toma. Para que te vayas a divertir un ratito. Bueno, yo no salgo mucho. Quiero decir... Bueno, sí, porque no, claro, sí. Anda. En una de esas te puedo invitar a un trago. Ok. Chao. 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 Yo creo que es pura rabia acumulada. Me levanto a las cinco y media de la mañana. Me demoro dos horas en llegar a la pega. Salgo de noche. Después de vuelta, me demoro más del doble lo que me demoro en la mañana. Llevo raza, raza cansado. Llevo a la pega, güey. Llevo a la casa. Y esta hueón de mierda, más encima, me está bien. No, 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 Ronald. Sin grabar. Y la Rosa me pide que más encima le ayuden las hueás de la casa, güey. Como mierda voy a tener, güey. Ya, Ronald. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Recuerdo, no podemos decir grabar esto de las terapias. Pero es difícil. No, Ronald. Muchas gracias. A ver. A ver, fue un fin de semana bueno para algunos, difícil para otros. Pero no hubo violencia. Y eso se agradece. En todo caso, como conclusión, yo les comentaría algo para que se queden pensándolo durante la semana nada más. Me parece poco pasado de moda eso de que las mujeres en la casa ya no trabajan. No es cierto que quedarse en la casa es como estar de vacaciones. Eso se decía antaño. Creo que quedarse en la casa y para el que lo haya hecho es alta pega. Hay que hacer las cosas, hay que hacer los deberes, hay que hacer la comida, lavar ropa, lavar platos, preocuparse de los niños, las tareas, después acostar. Bueno, y así. Sí, nos miremos en menos de esa pega que a veces es más cansadora que la nuestra. Depende. Bueno, los invito a que hagamos una dinámica. Ahora, párense, cobramos un poco las sillas hacia atrás. Tendremos un poco el círculo. Francisco, ¿me puedes ayudar? Sí. Mira, esta es la situación. Tú vienes caminando por una calle en Santiago y te encuentras con el terapeuta de tu mujer. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo? Pero no voy a ser yo. Te encuentras con la terapista de tu mujer. ¿Qué? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Mejor, ahora que sale el sol. Gracias. Bueno, permiso, tengo que hablar con Antonio. Por favor, adelante. Antonio. Gorda, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Me pasó algo con Toñito? No, no pasó nada. Lo que pasa es que me pasó algo súper y no me aguanté, entonces puede salir un ratito. No, Gorda, estoy trabajando, no puedo. ¿Qué pasó? Pero yo pensé que me pasó algo súper loco. Mira, yo estaba caminando por la calle y de repente un señor tuvo un ataque de epilepsia. Entonces yo no empecé a ayudar y de repente llegó una ambulancia y de la ambulancia se bajó un compañero mío de la U. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Conseguí una entrevista de trabajo. Vamos, Francisco. Te encuentras conmigo y me dices... No quiero juzgar a esto. ¿Por qué? Ella le contó, ¿no? A Isabel, la terapeuta de mi mujer. Yo ya le dije. No quiero juzgar a esto. Ok. Dejemos a Francisco si no quiere. ¿Alguien se ofrece para colaborar? Ya, yo. ¿Sí? Ajá. Bueno, Ronald. Vieres caminando por una calle y te encuentras con la terapeuta de tu mujer. Mírame a los ojos y dime. Por tu culpa, concha, su madre. No, 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 Ronald. Ronald, sin grato. Lo disfrazo. Sin grato. Dama, por su culpa, mi mujer me dejó. Por la poeja que usted le pone en la cabeza. Sin grato. Por su culpa me dejó, mi mujer. ¿Cómo va a ser culpa de ella? Vaya, está haciendo su trabajo, no? No, 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 no. Igual que Claudio va con nosotros. ¿Qué te metís vos, güeyón, esa mina? No, tranquilo, tranquilo. Esa mujer es la que le mete cosas en la cabeza a nuestras mujeres. Que están en la casa, que están tranquilas. Ya, perdón, perdón. La familia se va a la cresta. Tranquilo, Ronald, Ronald. Y por eso se va a la familia a la cresta. Pero obvio, ¿y por qué más? Porque para terapeuta. Ya, y la terapeuta es la responsable de que nosotros lleguemos violentos a la casa. Que nosotros lleguemos con rabia. Que nosotros seamos humillantes con nuestras mujeres. Pero es que ella es la que le mete hueá en la cabeza. Sí, güey. ¿Sí? Ya. Pero además, pues, me parece mala leche. ¿Cómo la ve a pegar a una mujer y está sola? Oye, güey, ¿y acaso vos le aforraba con un hueón al lado o con un guardaespas? Ya, no, 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 ya. Tranquilo, tranquilo, Ronald. Siéntate, por favor, siéntate. Siéntate, siéntate. Qué hueá, chico. Ya, Ronald, tranquilo, por favor, sin rabatos. Le repito, no quiero más rabatos en la sala. En todo caso, la terapeuta de mi mujer tiene que la defienda, ¿no? ¿Cómo? Eso, pues. ¿Anda con un loquito o un caratica? No, 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 no. ¿Qué pretende? O sea, no le bastó compararse afuera de tu casa. ¿Qué más quiere? Está tan... como distinto, ¿sabés? Como... normal. Tonta. No, de verdad. Muy reconocible. Oye, a ver, para. Ese es su estilo. Parecer normal. Sí, sí, sí. Ya, entonces... Ay, ya, sí. Hay que estar al menos. Viene a la conferencia y se va. ¿Y qué te importa? ¿Qué importa que haga lo que quiera, que venga a hacer lo que quiera? No, no es nuestro asunto. Está bien, está bien. De hecho, solo vino eso. Sí. Y después se va, Echidme. Sí, sí, ya me dijiste, se va. Ya. Oye, portala. Ya. Mira, lo único importante es que la Jacinta no lo vio. Ay, no quiero que se la acerque. Oye, te voy a hacer una pregunta. Me vaya a matar la huevina, pero te la tengo que hacer. Mírame. Mírame. Juan Pablo... ¿Es el papá de la Jacinta? No, no quiero que se la acerque. 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 No quiero que se la acerque. Gracias por ver el video.